que onda mi gente ahorita como vamos llegando y estaba temprano vamos a estar usando una cañita spinning con un poppercito se vino si el primer tío primer río ojalá bien o no se sepa el spin la primera la primera como se cambió el pique con el popper vamos a estar usando este cenco sin plomo así nomás el puro de arreglito a ver que tal funciona ¿neta? se vino ¿otra? si y otra vino ay está calentita otra más así 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 No es que se vaya mucho para abajo nomás. Pero ahí no, ahí hay otro. Y no hay otro más. ¿Cuántos llevas? ¿Tres más? Tres. Agua. Otro más. Pero no cuentan estos porque son carales. No cuentan porque son chicas. Otro más. Ahí vino otra. Ay, qué bonita brincó. No sé. Cuatro. Cuatro. Esto es más grandecita. No sé qué agarrar. Está bien calientita, güey. Aquí está. Otra bonita lubina. Va para atrás. Para los que se preguntan cómo se usa. Yo lo uso de esta manera. Lo tiro. Deja que caiga. Y le pegas un jalón. Uno. Otro. Se lo traen a brinquito. Así como me ha estado funcionando. Cuando sientan el ataque. Cuando lo muerda. No le jalen. Porque como están muy largos. No se lo alcanzan a tragar bien. Y al momento que ustedes hagan el húter. No. No se lo van a hacer bien. Muy importante dejar que traguen. Otra más, mi gente. Otra más. Otra más. Ahí le pegó una, mira. Tienen que dejar que traguen. Tienen que dejar que traguen. Para que. Sacarlas. Está muy chiquitita. No pueden tener. Sí, mira. Sí, mira. Si dejan que traguen. Hasta los chiquillos. Ahí viene. Amare. Es palovina, pero. No. No cuenta. Vamos a ver. Electric blue. Electric blue. Muy bonita lo vino. Sacala, sacala, sacala. Está buena. Sí, güey. Está buena esa. Agarra la línea, güey. Agarra la línea. Ahí está. Un kilito. Con los consejos del chino fishing. Esto no hubiera pasado. Los consejos y los puntos del chino fishing. Suscríbanse. Otra. Cálmate de perdida. Cálmate de perdida. Que descansen. Está buena también. Deja que salga ahí. Está buena también esa. Suby en la línea. Escala. Bal su społec script. Deja que salga sola. ahorita solo va a salir ahí está, mira, sácalo afuera ufa, chino otra oye, está con muda esa, mira otra, mira con joroba vamos ahí que anda mi gente como se calmó el pique y nos movimos de punto, vamos a estar usando este drop shot un anzolito número 4, con un crowd de la marca Oviachi Byte y un plomito de 3 octavos, línea de 10 libras a ver que tal nos va ¿está chino? está buena güey, está bien buena a la madre chino la golona va a salir de acá con el crowd ¿de qué marca? ¿de qué marca es? Oviachi Byte color langostino, cambio de color en el agua cuando le pega el troll también hecho con manos artesanas aquí es súper vieja ¿cámate, cámate, cámate con unos un kilo pasado un kilo pasado güey con un crowd de la marca Oviachi Byte de nuestro buen amigo Aldo de la marca Oviachi Byte está, mira muy bonito lovina está sangrando pero no se le ve nada aquí adentro ahorita vamos a ver sí entonces mi gente mira otra bonita lovina aquí ¿dónde más? en la criba de Carolina Block captura y libera captura y libera siempre mi gente muy buena captura adiós dovinito voy a cambiar el lanzuelo mi gente porque aquí la alovina me lo doblo no sé si se cansa mira hay otra otra un día de pesca aquí con mi compañero y amigo silo fishing muestra una buena lovinita con un charalito y pues para que siga creciendo captura y libera saludos con un charalito y con un charalito y otra uy wey, esta bien buena esta sacando linea wey esta ahí metida wey, pesa como unos 2 kilos wey linea wey, muevo aca linea clavado otra buena bobina cuidame la vibra están rifando cuánto peso 1.500 1.500 exactamente 1.500 bonita bobina liberación aquí mi gente la liberación de esta muy bonita bobina pesó un kilo y medio con un soñolito de la marca obviachi by un crowd muy efectivo la verdad me ha salido el día de hoy acércale ahí acércale ahí le vamos a cambiar el ceñuelo así quedó después de esa batalla vamos a poner otro colorcito mira de la misma marca obviachi byte la verdad me ha salido muy buena esa marca y viene otra gente esta buena también o se siente si hay 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 otra bonita bobina con el mismo con los mismos Crow obviachi byte Este también Me dan de silla Tiene muy bonito color la verdad Ahí se fue Que onda mi gente, espero que les haya gustado este video Recuerden seguirme en todas mis páginas Como es Facebook Chino Fishing Zone Igual TikTok, Chino Fishing Zone Y pues aquí ya están suscritos Ánimo mi gente ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!